Estos trabajadores han sido recortados hace cinco meses. En defensa de los derechos laborales, la congresista Vivian Olivos abogó en favor de los trabajadores CAS del Gobierno Regional de Lima, ante la Comisión de Trabajo del Parlamento Nacional. Sucede que a los mencionados trabajadores no les pagan sus bonificaciones y hay 155 familias afectadas. Ella se ha solidarizado con nosotros, ha entendido el malestar de las 155 familias que están siendo víctimas de este abuso. Los representantes del Sindicato de Trabajadores, Citracas, pudieron exponer su malestar al no tener el pago de sus bonificaciones por más de cinco meses. Como les mencionaba, tiene todo el apoyo, todo el respaldo desde la Comisión de Trabajo. Vamos a coordinar con Vivian, felicitarte por todo tu trabajo que vienes realizando pendiente de tu región. Mira, primero agradecerle a la doctora Vivian Olivos por poder exponer lo que está pasando. Realmente es un atropello. Agradecemos la gestión de la congresista Vivian. Hemos podido tener la apertura a la Comisión de Trabajo y la presidenta de la Comisión de Trabajo se ha comprometido en incitar a la gobernadora regional. Como principal acuerdo, se logró que la Comisión de Trabajo del Congreso de la República persista en citar a la gobernadora regional de Lima, al igual que al subgerente regional de administración Yuri Rojas Santiago, con el fin de que den sus descargos a espera de una inmediata solución. Que se cite a los dos, al subgerente de administración, que es la persona que más se cierra, ¿no? Y a la gobernadora también. En este caso, el gobierno regional de Lima habría faltado el cumplimiento de un acta. Por ello, el presidente ejecutivo de Servir y su equipo técnico también se sumarán a estas acciones de fiscalización. El señor lo que ha hecho es incumplir. Nos hicieron sumar un acta en el cual se iba a proceder nuevamente a los pagos y al final quedó en nada. Excelente con la congresista. Nos viene acompañando todos estos meses ya, esos meses de lucha.